¿Sí? Dani, ¿dónde estás, tío? Estamos a punto de empezar a grabar. ¿Dónde estás? Cambio de planes, Antonio. Pero vamos a ver, ¿cómo que cambio de planes, Dani? No es él, Antonio. Bueno, es él, pero no es él. Dani, vamos a ver, ¿de qué me estás contando? Vamos a ver, ¿dónde estás? Dani, ¿dónde estás? Camino a Covertizo. Vamos a ver, espero que Covertizo... Dani, me estás tocando los cojones. Espero que Covertizo sea emisora de radio, o radio, o lo que sea, en gallego, tío, porque me estás empezando a... Perdona que me caliente, tío. Cancela la grabación, Antonio. Vamos a ver. Dani, por favor, por favor, por favor. Programa 100, ¿vale? Me encantan tus bromitas, tus gags, tus cositas. Broma, dices. Dani. Mira el WhatsApp. Mira el WhatsApp. Vamos a ver, que no tengo tiempo de mirar... Cago en la... Vamos a ver. Vamos a ver. Pero, ¿qué cojones...? Dani, ¿qué cojones haces, tío? Pero... No paraba de gritar, he tenido que hacerlo. Pero, ¿cómo que has tenido que hacerlo? Vamos a ver, vamos a ver. Dani, ¿cómo que has tenido que hacerlo y qué coño le has metido en la boca? ¿Qué lleva en la boca? Es una manzana con cinta de pintor. Hostia, vamos a ver, Dani. Programa 100. ¿Vale? Esto va a empezar... Si me estás gastando una bromita, me parece... Pero, Dani, ¿qué haces? Dani. Dani. Se ha escapado, maldita sea. Pero... Suéltame, joder. Pero vamos a ver. Pero, ¿qué haces, Dani? Dani. Dani. De cabrón se cree que... ¡Apartá! Pero, pero, Dani, vamos a... Hostia, Ángel, llama a la policía, tronco. Dani, ¿qué haces? ¿Qué haces? No lo hagas, ellos también están en el ajo. Pero, ¿en qué punto...? Vamos a ver, vamos a ver, Dani. Dani, que te estás volviendo loco. Vamos a ver. ¿Qué ajo ni qué hostias, tío? ¿Qué es todo esto? Oye, escúchame. En serio, ¿te has tomado la medicación, tío? ¿Te has tomado tu medicación? ¿Te la tenías que tomar? ¿La medicación de esas putas pastillas que me hacían vivir como un muerto viviente? Pero, vamos a ver. Ahora veo con mis ojos, Antonio. Pero... ¿A dónde te crees que vas, impostor? Pero, Dani, tío, vamos a... ¡Pinto, tocado! Pero, tío, quieres... No corres tanto. Pero, Dani, ¿quieres dejar de disparar a mi invitado, por favor, tío? ¿Quieres dejar de... Hostia, ruta, tío. Agua. Vamos a ver, Dani, tío, tío. Estás teniendo una crisis. Relájate, vamos a ver. Respira hondo, mira. Respira hondo, así. Ah, Dani. No pillas en mal momento para una sesión de yoga, Antonio. No, vamos a ver. Dani, entrega... Dani, entregate, coño, dispara. Vamos a ver, no dispares, tío. Que tires en la... Dani. Dani, vamos. Hostia. Dani, ¿dónde está Andreu, tío? Escúchame, ves a Andreu. ¿Dónde está Andreu? No se llama Andreu, se llama Kjorgi y trabaja para el club... Pero, ¿qué coño Corbyn y...? Trabajaba. Ahora es un cazarrecompensas a servicio de los vinclorianos. Camaleónicos, pero mira, las balas no las puede tener... Pero, pero, vamos a ver, Dani. Vamos a ver... Vamos a ver. Escúchame, Ángel, Ángel, escúchame. Llama a Andreu, tío. Llama a Andreu, por favor. Vamos a... Dani. Este es el final, Antonio. Vamos a ver, pero... Quiero que le digas a mi familia, escúchame. Dani, Dani, no, que te entregues. Escúchame, que te entregues, por favor. ¿Cómo que no puedes hacerlo? Se lo prometí al Capitán Foll. ¿Pero qué Capitán Foll y qué pollas? Necesito que hagas algo por mí. Que no, tío, que ya lo he hecho. Que he llamado a tu psiquiatra y está en camino. Relájate, tío. Tranquilo, tranquilo. Y llamarán locos a los portadores de la verdad, mientras con sus mentiras forjan un nuevo imperio. Pero, Dani, por Dios, que eso es del Juego de Tronos, cabrón. Vamos a ver, ¿qué quiere? Dani. Escúchame, el cobertizo tengo unos 20 o 25 benclorianos. Supongo que Kior lo sabía, por eso venía, cabrón. Necesito que... Espera un momento, un momento, por favor. Dani, pero deja de disparar, hostia. Joder, me quedo sin munición. Pero vamos a ver, Dani, ¿cómo que tienes a 20 necletorianos ni hostias? Que tienes a 20 personas... Benclorianos. No son personas. Que tienes a 20 personas metidas en un cobertizo, tío. No te pierdes de su aspecto nunca, Antonio. Espera, a ver si ganó un poco más de tiempo. Pero, ¿qué haces? Vamos a ver. Está bien, está bien. Le voy a entregar, ¿de acuerdo? Vale, entrega. ¿Qué haces? Que te entreguen, Dani. Me voy a entregar vuestra puta madre. Dani, que te... Vamos a ver, ¿dónde está el puto cobertizo? ¿Dónde está? ¿Dónde tienes a la gente, a los kleptorianos? ¿Dónde están? Dani. Tienen oxígeno para unas 20 horas más, así que... Dani, no me... Eso es la gastación. Dani, no me jodas. No me jodas, Dani. Dime dónde están. Dani. Vamos a ver. Dani. Dani, tío, estás... Dani. Dani. ¿Cómo que está llegando André? Trio ya, vamos a ver. ¿Se ha conseguido escapar al final de Dani, tío? Que sí, 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 sí. Vamos a ver. Tú pídele disculpas por lo del chofer y tal. Le sientas ahí. Le hacéis unas curas. Y le vendáis un poquito y listo. Vamos a ver. Programa 100. ¿Ok, Ángel? Programa 100. No hay tiempo que perder. ¿Cómo que cobertizo? Vamos a ver. A lo mejor dijo cobrizo. Tampoco te venga... Vamos a ver. Igual dijo cobrizo. No te centres ahora en eso. Vamos a centrarnos en que es programa 100. Hay que grabar. Y a ver. Cuestión de prioridades. Lo primero es lo primero.